El Intendente de Morón Desde el punto de vista emocional y político Y sobre todo lo que va a pasar mañana en Morón Recordando a Néstor, Lucas Sí, la verdad que es una forma muy movilizadora Tenemos la suerte de poder ser el escenario Donde se va a honrar ese legado A reivindicar su figura Y sobre todo a expresar la vigencia absoluta De lo que expresa Néstor En este presente político de nuestro país Y que estamos organizando todo Para que nos podamos encontrar Cumpliendo con todas las normas Y celebrar la figura de Néstor Tarrací Qué bueno que sea Morón, Intendente Porque yo recuerdo que Morón Lamentablemente durante el gobierno anterior Y la Intendencia de Tagliafierro Fue agraviado Néstor Cuando se le quitó el gusto Que estaba así emplazado en la plaza No es cierto, en la plaza principal Donde además está la Intendencia Lucas Sí, sí, sí Un acto absolutamente antidemocrático Que enrareció la convivencia De las distintas fuerzas políticas Que tenemos participación acá En la vida institucional de nuestro pueblo Afortunadamente ya logramos otra vez Restituir el gusto Y honrar lo que había sido la renanza Porque no tenía que ver con Con un hecho espontáneo De alguna persona Que se levantó un día Y quiso poner un gusto Lo cual también es gemino Pero en este caso Tenía que ver con una decisión Del Consejo de Liberales De votar conforme a las reglamentaciones Y bueno, intensivamente Un día nos encontramos con que El gusto no estaba Nosotros jamás hubiésemos tomado Una medida de ese temperamento Más allá de las valoraciones Que podamos tener De todas las figuras Que democráticamente Hayan sido electas Pero bueno, ya está Ese es un capítulo superado Ahí está San Héctor En la plaza Y mañana Mañana es un día muy importante Sin duda que sí ¿Y cómo ve estos días En este derrotero Hacia el 14 de noviembre Intendente? ¿Cuál es la respuesta De nuestro pueblo? Sobre todo En esta apuesta Al control de precios Al que se han sumado Ustedes los intendentes También, ¿no es cierto? Sí, nos sumamos Activamente Para acompañar Desde nuestra dirección De defensa del usuario Y del consumidor En el monitoreo De esos precios Que han sido alcanzados Por esta resolución De la Secretaría de Comercio Y bueno La verdad es que uno Empieza a percibir Que se va recreando El clima A partir de expectativas De un fin de año Distinto De volver a tener La posibilidad De planificar Aquellos que tienen La vida Más o menos Ordenada A partir del trabajo Con el desafío De dinamizar El mercado interno Y restituir Capacidad de consumo A los sectores populares Y con eso Bueno Volver a generar Trabajo Y a recuperar Las fuentes productivas Que se perdieron Durante los cuatro años Del macrismo Y la pandemia No nos permitió Construir Así que Ahí estamos Yo creo que Tenemos Ya un camino Trazado Y si eso impacta El 14 de noviembre En términos electorales Genial Y si no Hay que profundizar Ese camino Porque es parte Del compromiso Electoral Con el cual Nosotros ganamos En octubre El 19 Claro Claro Ese mantener Las convicciones Del que hablaba Néstor Es un dato Intendente Hoy Los mediográficos Por ejemplo Estoy diciendo El diario BAE Anuncian que Por primera vez En el año Hubo bajas En alimentos En los supermercados Quiere decir Que el control De presos Está funcionando Pese a las diatribas De los pedidos No, claro Todo lo que sea Generar Un clima De participación Ya sea A través De estos mecanismos De la supervisión De que los vecinos En tanto Consumidores Puedan Puedan defender Su bolsillo Y se advierten De algún abuso Poder dar cuenta A las instituciones Ya sea De la Secretaría De Comercio O al municipio De donde Vivan Tiende a A limitar Las posibilidades De esto ¿No? De aumentos Desmesurados Que fue lo que Registrábamos Y en el marco De lo cual El Secretario De Comercio Tomó Las medidas Que tomó Ha habido Un incremento Sobre todo En estas últimas Tres semanas Que no se corresponde Con ninguna Variación Macroeconómica Porque el tipo De cambio Estuvo estable Las tarifas Estuvan estables En un aumento De combustible Hay un mercado Que empieza A expandirse La demanda Sube Bueno Nosotros Apostamos A que las empresas Funcionen Trabajen Crezcan Tengan rentabilidad Siempre a partir De que venden más Y no porque aumentan Los precios Claro Totalmente Y a veces pasa Que por ejemplo Hay como Distintas Etapas En la cadera De comercialización Y el comercio Minorista Como decía El general El hombre Es bueno Pero si se lo controla Es dos veces bueno ¿No? Bueno Eso es una máxima Irresultable Sí, sí Nosotros estuvimos Haciendo recorrida Durante Fines de semana Ayer Conseguiremos Durante estos días Naturalmente Que quienes hacen Los controles El monitoreo Hay gente Que está facultada Porque es un cuerpo De fiscalizadores Lo hacen No atropellando A nadie Con un protocolo Que está establecido Pero con toda Determinación Y cuando uno advierte Que hay alguna Inconsistencia De algún precio Con el precio De referencia O faltante De productos Lo que hacemos Es informarlo Inmediatamente A la Secretaría De Comercio Que es donde Seguramente Se arbitrarán Las medidas Que corresponden Claro, claro Por último Intendente ¿Cómo nos está tratando La pandemia En este momento Allí en la localidad? Bueno La verdad que Comparativamente Con Algunos meses Atrás Estamos Estamos mucho mejor El nivel de positividad Es inferior al 5% Tenemos El nivel de ocupación De las cámaras Que volvió A un estadio Normal Para esta época Del año Sin pacientes Este COVID Este COVID La verdad que Implica Que podamos Decir que La pandemia Ya pasó Pero Todo hace Prever Que estamos Por el buen Camino Y simultáneamente La estrategia De inmunización Vacuna Mediante Ha sido A todas luces El El Más potente De los recursos Con los cuales La hemos enfrentado Tenemos un nivel De inmunización Muy alta Una de las De las más altas Del área metropolitana Con el 97% De nuestra población Con al menos Una dosis Y ya estamos Arriba del 80% Con Con dos dosis Así que En poco tiempo Estaremos Alcanzando El objetivo Una especie De De inmunidad De rebaño Podríamos decir Está a punto De tener morón Si Si se tomase Exclusivamente El distrito Y en función De lo que dicen Los epidemiólogos Si Pero bueno Vos sabés Javier Que el El AMBA Funciona Como una unidad Epidemiólogica Y Como lo que nos divide Es una calle El virus Naturalmente No No reconoce Jurisdiciones Y te cruzan De una calle A otra Todos los días Con muchas fluides Entonces Hablar de inmunidad A rebaño Yo prefiero Que los especialistas Lo afirmen En caso de que Efectivamente Exista Yo Por lo pronto Me Me limito A compartir Las cifras Que son cifras Importantes Sumamente importantes Que no No hablan bien De un gobierno En otro caso El gobierno Lo que hizo Lo que hicimos El gobierno nacional El gobierno provincial Y el gobierno municipal Puede generar Las condiciones Para que La comunidad Se vacune Hay una decisión Consciente Voluntaria Responsable Frente a Una campaña Cero De desinformación Sobre todo En la primera etapa De generar apatía Miedo Confusión Gente Incluso Se inició Vacunarse Y el Estado Lo que hizo Fue garantizar Ese derecho Totalmente Gracias Intendente Muchísimas gracias Por estos minutos Que nos ha brindado Y mañana Seguramente Nos encontraremos Allí En el nuevo Francisco Urbano Va a ser una alegría Recibida a vos Al equipo Un abrazo A toda la audiencia Bueno Que tengan Una linda jornada Un abrazo